La Secretaría de TICS de Nariño adelanta varios proyectos y consecución de recursos, en especial para la atención del sector educativo. Vienen proyectos muy importantes para el departamento. El día de hoy hemos ya firmado el tema del programa de conexión total. 100 instituciones beneficiadas de este proyecto, internet garantizada para más de 3.000 estudiantes en este caso. Para los estudiantes más alejados de estas instituciones, 500 SIMCAR, que van a ser distribuidas entre ellos, van a tener tres URL gratuitas completamente para que ellos puedan acceder a sus clases y trabajos virtuales. Además de eso, también estamos trabajando con el tema de apropiación en temas TIC. El proyecto, claro, está que se está ejecutando en este momento en 13 municipios. Mucha acogida por parte de los alcaldes, de la comunidad, de las instituciones educativas. Un proyecto bastante importante en este caso para el departamento. Son 13 los municipios beneficiados con esta iniciativa vinculada al sector educativo. 13 municipios, en estos está Tumaco, Barbacoas, está Samaniego, que tan golpeado está. La verdad, eso nos complace mucho, en este caso, garantizarles a ellos este tema de los Living Lab, laboratorios vivientes como se conoce en este tema. Totalmente tecnología, drones, equipos de última tecnología, donde van a tener esta apropiación completo. La Unión, La Cruz, también está Túquerres, Ipiales, Pasto, también va a tener su propio centro, que vamos a trabajar en conjunto con el Centro de Innovación Social. Queremos garantizar, en este caso, una total apropiación en temas TIC y también el tema de la conectividad, que lo estamos trabajando. Los docentes vinculados en el proyecto tienen todas las garantías para su capacitación, según el titular de la Secretaría. Lo que queremos es apropiar a los docentes en este tema TIC, que es algo, pues, obviamente, es lo que la tecnología, pues, en este momento, lo que está es golpeando totalmente y es lo que tenemos que avanzar en el departamento. Y también está muy enfocado al tema de los estudiantes, de los jóvenes. Eso es lo que queremos también en este caso, apropiarlos a ellos en el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones. TIC adelanta en el último periodo del año un proyecto de conectividad departamental. Todas las zonas de Nariño serán incluidas.